Gustavo Cabrera Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la muerte y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quiénes seas Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y este cero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular Hasta bota el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero de más Llegué pa'l party Bienvenidas al party Llegué pa'l party Bienvenidas al party Mucho maleanteo Mucho maleanteo Mucha más Mati Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Bienvenida salvatte Mucho malianteo, mucha mali Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenida a salvarte Mucho bellaqueo about everybody Yo repartiendo bichos de gratis Mami, ponte brutal Rápido me pongo pati Siempre siento un criminal y no soy nata Ella busca un tipo como ya Que le mete el organón Que le llegue a la garganta Y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz Te voy a hacer hablar por la nariz Vengo a la corte y lo ve re fullete Yo te mando a buscar donde estés Dile a tu novio que me vende con este Que se muere como maquintete Y nos va más toa Tú eres infante, no te hagas la sandy Estamos más sueltos que yo, Beli, Randy Mi casa vale un millón y tandy Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho malianteo, mucha mali Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Uh, bienvenidas al party Mucho malianteo, mucha mali Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Uh, y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es perreíto en la pared Hoy que no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho malianteo como en Jalisco Tú le das tabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía Si te comes no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Pegadito en la pared Esta noche solo eres pa' mi Pegadito en la pared Esta noche solo eres pa' mi Pegadito en la pared Pegadito en la pared Pegadito en la pared Esta noche solo eres pa' mi Llegó a la disco vestido de Jordan Yo en la baby se me pega con un rico splash Conjunto en ahí una Sir Force One Rappera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Pegadito en la pared 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 Esta noche solo eres pa' mi Pegadito en la pared Pegadito en la pared Esta noche solo eres pa' mi Le canto al oído La beso en el cuello Le aprieto la nalga Le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de night y una ser force one Rappera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegadito contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Tentándome como cuando la conocí Pegadito contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama con los candelos Me había dicho que estaba suerte Pronto que me la ventana Sonora estaba fuera Me la juré pa' que nadie nos quiera Porque todo de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día Y esa canción Si yo seguía enterar pa' ser un papelón Eso no le puedes decir a nadie Solo te estoy así a darle Porque todo de nosotros es un problema Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Me escribes Y ponte chimbas pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Mami tú solo escribes En PR tu vives Ponte bonita pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo ahí en el mirador Yo te recojo en la lligua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice Yo qué rico Ella se le echa el que el pantalón Mami tú solo escribes Y ponte chimbas pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Mami tú solo escribes En PR tu vives Ponte bonita pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives Pa' que nunca me olvides Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche en Medellín Y te pago el fin Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche en Medellín Y te pago el fin Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palenciaga Mami no te haga Vente pa' que tú eres brava Tú me gusta porque eres malvada No estas operada Ella si mata la mirada Y me ayuda contra el billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche en Medellín Y te pago el fin Y te pago el fin Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche en Medellín Y te pago el fin Tengo reservado el hotel En la casa en la cara Como yo estoy going a la camara Tú eres la siente Tú eres una aventura Pero tú te desnudas Dime dice usted que la quiero volverla a ver Y volverla a besar No te paso a buscar, buscar Es que la valla es cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado de hotel Pero con estas ganas nos vamos a llevar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tu eras una aventura Cuando te desnudas Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Tiene el corazón partido Pero lo arreglé en un dos por tres Las cosas mías no creían nada de lo que decías Pareciste tan buena, tal vez no lo merecías Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Voy a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora te estoy perdido Amor, si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Esto es pa' que goces Pa' que cambie el bocet Esto es pa' que goces Esto es pa' que goces, esto es pa' que goces, esto es pa' que goces No, 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 no fui Margarete Como tú te mueves, no fui Margarete Como tú te mueves, esto es pa' que goces Yo fui Margarete, esto es pa' que goces Yo fui Margarete El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones lo que diga la ley Soy la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió Mami, sin cojones, lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recogeré un motete Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, está prendida en fuego, llama al 911 Esto es que me roce, tu mora en las voces, que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cinche Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale 30 mil un dieciséis Número uno, se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis Número uno, se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis Esto lo hago, pa' divertirme, pa' divertirme, esto lo hago Conmigo comen, aunque no tengan apetito Esto lo hago, pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago, pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Reggaetum, 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 reggaetum Cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse más mami, lo sabe Colón Me puse en Miami Y el chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Permite sin papeles, casi cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Permite sin papeles, casi cero corazones rotos Daje pa' medallos porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos No importa que nos critiquen Le dije que pida otra botella pa' que las creepy se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetum la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetum la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tiene celuna y se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a paredes pero les sale de gratis cuando la disco está llena de gatos y ganses No sabía ser de noche si era de día, esta malocura nada se veía Llego merequizó como la policía, reclamó marihuana con la bebida Si no te hagas la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dijo de ser bonito que está a la vez Gustavo, muelo Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la viva Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la viva Se fele y yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dicta y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y, sal y, sal y perrea Muélete y perrea, sal y limón en un vaso No tequila pa' que olvides ser payaso Dembo, para allá le dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo flow Que me están tirando de todos los ariacos Empezó la carrera en su marca, listo fuera Las bocinas en la plaza, que suene la melaza Se fue la cuarentena, todo el mundo fuera de la casa Si no tiene la copa, ella se sirve en la taza Le dice la premia y que la todo el mundo se lo pasa Métele, métele, métele caliente Acabas con las medallas porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buena en el ambiente Se chida y Balvin ¿y dónde estás? Sal y perrea, sal y perrea, mami Sal y perrea, mami Sal y perrea, mami Sal y perrea, mami Sal y perrea mami Sal y perrea, mami, sal y perrea, mami Sal y perrea, mami, sal y perrea, mami Sal y perrea, mami, sal y perrea, mami Ay, yo, el perreo lo controlo 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 Me pide que pa'l perreo, pa'l perreo Me pide que pa'l perreo, pa'l perreo Me pide que pa'l perreo, pa'l perreo Me pide que, que, que Esto es pa' la fiebre, los carros los prende El fili lo abre, de ese moño enciende El bajo retumba, la gente se ofende La baby te mira, la monta, la guiende Buscamos la juca y nos llevamos a to' la puta La ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca Botelleo, blonero, la tusa y pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide que Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la pa' tarro Y me pide que Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la pa' tarro Ay, yo el perreo lo controlo No estás loca con la nota de la abuela Tú con esa mini flaquea Me la enseñas, te la como y te juzguea Pa' el perreo, puesto pa' la goda, pa' el bufeo Si la linda se va con el mapeo